La idea es más que clara, ganar el clausura y ascender de manera directa a la máxima categoría, de la cual descendieron hace apenas seis meses. Uno que es consciente de esto es Edgar Carvajal. El estratega dice tener una espinita por lo que fue su paso en primera división, donde dirigió la mitad del torneo y luego al cierre del verano 2015, llegó nuevamente para tratar de salvar un bote que ya estaba más que hundido. Bueno, en mi personal había una espinita, digamos así, el no tener toda la oportunidad que se hubiera querido en el torneo de primera división, la salida fue muy rápida después de luchar contra tantas cosas en los primeros nueve partidos que dirigí y luego se vino el final, que fueron seis partidos que me tocó dirigir, donde luchamos para tratar de salvar el equipo y no se vio por situaciones que ya todos conocemos, los arbitrajes y eso. Pero yo lo dije en la entrevista que me hicieron el día que oficialmente quedamos descendidos, yo dije espérenos porque nosotros vamos a regresar y hemos estado trabajando para eso, luchando para eso y ya dimos un paso muy importante, si bien es cierto no es un paso definitivo, pero sí es un paso muy importante para tener la final asegurada y el tener la posibilidad y es por lo que vamos a luchar. Para Cuca el trabajo grupal del equipo ha sido fundamental para obtener el éxito tan rápido, pues ganar la apertura en la temporada siguiente a la que descendieron habla bien del aspecto mental y la unión de grupo del equipo. Estoy muy convencido y siempre lo he dicho, el éxito de esto, el haber estado en todas las fases finales en los torneos en los que hemos estado, el estar ahora también con la posibilidad de subir pronto, eso es parte del gran trabajo en equipo, aquí contamos todo, la junta directiva con todos sus obstáculos que ha tenido en la parte económica, han sabido sacar esto adelante y nosotros también en la parte deportiva, en lo que a nosotros corresponde, pues hemos tratado de hacerlo de la mejor forma. Parte del hambre del triunfo del equipo se gesta desde el propio entrenamiento, este miércoles en apenas su primer entreno tras obtener el título ya se piensa en la victoria en la primera fecha contra Bosa. Nosotros hemos estado trabajando con los muchachos en ese tema, o sea, nosotros no queremos llegar a la final, sabemos que va a ser complicado, sabemos que ahora todos los rivales van a querer evitar que nosotros, primero que clasifiquemos y luego que lleguemos a la final, nosotros queremos hacerla completa, ahorita ya estamos enfocados en el primer partido, hoy lo hablamos con los muchachos, nuestro primer rival es Sosa y hay que empezar ganando desde ahí, o sea, nosotros tenemos que dejar claro que lo que se logró ahorita no fue de la casualidad, de que si fuimos campeones, pues es porque se hizo un buen trabajo y eso hay que empezar a demostrarlo desde el primer partido. El equipo generaleño ya tiene asegurada la final nacional, pero podría ascender de manera directa si consigue el cetro en el torneo de clausura. ¡Suscríbete al canal!